Sabes el día de hoy yo quisiera compartir una palabra contigo a la cual le he titulado Dios le da sentido a nuestro desorden Dios le da sentido a nuestro desorden pero antes de empezar y poder explicarte un poco a qué me refiero con este título Quiero que vayas a tu Biblia, al libro de los Salmos capítulo 84 versículo 12 si no trajiste tu Biblia Lo vamos a poner ahí en la pantalla y te lo vamos a poner en una versión distinta a la Reina Valera De hecho todavía nos quedan Biblias PDT si tú quisieras tener una Biblia física de Palabra de Dios para todos Ahí hay en la oficina dice así Señor Todopoderoso léelo conmigo como dice Señor Todopoderoso Qué afortunados son los que confían en ti, quiero que leas esta parte otra vez que dice Qué afortunados son los que confían en ti, ahora me gustaría que voltees con tu vecino y le digas Vecino qué afortunados son los que confían en el Señor Poderoso, Todopoderoso Amén, qué salmo tan inspirador, qué salmo tan lleno de vida para aquellos que han decidido confiar en el Señor Cuando leía este salmo me llenaba de gozo, me alegraba, saltaba por dentro así como que sí Señor Qué afortunados son aquellos que confían en ti y en esta tarde yo quisiera que tú te sintieras Todo un afortunado porque has decidido confiar en el Señor y Él es Todopoderoso Cuántos dicen amén, es por eso dile a tu vecino, vecino afortunados son los que confían en el Señor Todopoderoso, esta era la confianza, la esperanza, el ánimo, la vida del salmista Él sabía que a pesar del desorden que había en su vida, a pesar del desorden que había a veces tenía que Atravesar en este mundo afortunado era Él por confiar en el Señor Todopoderoso Todos vamos a tener eventos en la vida que a veces nos van a dejar con más preguntas que respuestas ¿A poco no? todos vamos a tener algún momento en la vida, algún evento en la vida que te deja con más preguntas que respuestas Y son en esos momentos que tenemos que aprender a seguir confiando en Dios Son esos momentos en donde hay más preguntas que respuestas a lo que yo llamo desorden o caos Todos tenemos una idea de cómo las cosas deben fluir en la vida Todos tenemos una idea del orden que quisiéramos ver Por ejemplo en nuestro matrimonio quisiéramos ver un cierto orden En nuestra familia quisiéramos ver un cierto orden ¿Verdad que sí? el matrimonio, la esposa sumisa El varón que la cuida como vaso frágil Que le provee, que le da seguridad Y la esposa que le tiene el almuerzo en la mañana Y lo despide con un besito Y lo recibe cuando sale del trabajo Y le quita los zapatos Le da el masaje en los pies Y le dice papito ¿Cómo te ha ido en todo el día? Aquí está, aquí estoy Para consentirte Mira ya te está riendo Qué padre sería Que hubiera ese tipo de orden En nuestro matrimonio ¿A poco no? Pero ¿A poco no sufrimos desorden En nuestro matrimonio de repente? A veces sí En nuestras familias No se diga ¿Verdad? Oh como si, como quisiéramos Que hubiera ese orden En nuestras familias Nuestros hijos Vengan en la mañana Papi, mami ya me voy a la escuela Dios te bendiga Eres el mejor padre Gracias por ser ejemplo en mi vida Mamá no se diga Oh mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Soy afortunado de tener una madre como tú Mamá gracias por lo que haces Dios me bendiga En la escuela En el trabajo Gracias mami Estoy soñando ¿Verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo quisiéramos tener Ese tipo de orden En nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cómo quisiéramos tener Ese tipo de orden En nuestro trabajo? ¿Cómo quisiéramos? Pero hay desorden A nuestro alrededor Hay desorden En nuestra misma vida Pero ¿Sabes? Podemos seguir confiando en Dios Dios le da sentido Dios le da sentido A nuestro desorden Amén Dígale su vecino Dile vecino Dios le da sentido A tu desorden Lo que hacemos El medio de nuestro desorden Determinará Nuestra final Lo que tú y yo hacemos El medio de nuestro desorden Es Lo que va a resultar En un buen final O en un final todavía Más desastroso El salmista afirma Que los que confían En el Señor Serán considerados Afortunados Pongamos atención A la palabra Que usa el salmista Para calificar a Dios Escucha Mira lo que dice Señor Todo Poderoso ¿Qué dijo? Señor Todo Poderoso El salmista No usa cualquier palabra Para describir Para calificar Al Dios En el que Él había confiado Él usa una palabra Específica Para detallar Para calificar Para anunciarnos En el tipo de Dios Que Él había confiado Él había confiado No en cualquier Dios Él había confiado En el Dios Todo Poderoso Él había confiado En el Dios Que tiene un propósito Un plan Tan perfecto Que podemos Estar tranquilos Podemos estar Quietos Aún en medio De nuestro desorden Dios Le da sentido Porque Él es Dios Todo Poderoso Amén Por eso Me gustaría Que animes A tu vecino En esta noche Dile Vecino Tranquilo Si hay desorden En tu vida Tranquila Dios Le da Sentido Amén Que bendición Tenemos Cada uno De nosotros Poder contar Con un Dios Que todo Lo puede Dicho Dicho esto Él puede Darle sentido A nuestro Desorden Amén Si Dios Todo lo puede Entonces Seguramente Él le podrá Dar sentido A nuestro Caos A nuestro Desorden Porque Dios Siempre Siempre Escucha Siempre Tiene una Buena Voluntad Para sus Hijos Hoy Me gustaría Que reafirmemos Nuestra Confianza En el Dios Todopoderoso Aquel Que le dará Sentido A nuestro Desorden Quisiera Que vayas Conmigo Al libro De Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Y vamos A empezar A Desglosar Este Verso Dice Sabemos Que Dios Obra En Toda Situación Para el Bien De los Que lo Aman Los Que han Sido Llamados Por Dios De acuerdo A Que A su Propósito Cuántos Se sabe En este Verso De memoria Si Este es Un verso Poderoso Este es Un verso Poderoso Para la Iglesia Este es Un verso Que expresa En quien Está nuestra Confianza A pesar De la Situación Más Cuando hay Una situación De desorden En tu Vida Aún En esa Temporada De desorden En tu Vida Sabemos Que a los Que Amamos A Dios Todas Las Cosas Toda Situación Va a ser Para el Bien De los Que lo Aman Amén Quien Obra En toda Situación De acuerdo A este Versículo Quien Es el Que obra En toda Situación Quien Quien Voltea Por favor Dile a tu Vecino Dios Es el Que obra No Tú O Creo Que ya Nos está Cayendo El 20 De Algo Si Quien Es el Que obra No Tú Cuando Viene El Desorden A Nuestra Vida Quien Es el Primero El Que Quiere Obrar Nosotros Si Nosotros Mira Yo Yo Escuchado Yo Lo Escuchado Hermano Me Equivoqué Porque Porque dejé A Dios Al Último Le hice Así Le hice Asá Le hice Por aquí Le hice Por allá Y ya Cuando vi Que no Tenía Otra Esperanza Ya Cuando vi Que no Había Otra Salida Que Creí Busqué A Dios Ay Pero Y Por Que No Empezamos Con Dios Que Dice El Verso Quien Es el Que Obra Dios No Tú Si Dios Es el Que Obra Con Quien Tenemos Que Ir Con Nuestro Desorden Con Dios Amén Dios Es el Que Obra No Nosotros En Muchas Ocasiones Queremos Decirle A Dios Que Hacer Si Nunca Te has Encontrado Orando Diciéndole A Dios Que Hacer Señor Así Y Dios Está Diciendo Tiempo Yo Soy El Que Obra No Tú Quieres Que Dios Le De Sentido A Tu Desorden Deja Que El Obre Deja Que El Obre Quiero Preguntarte Acaso Dios Necesitará De Nuestra Ayuda Acaso Dios Necesita Que Le Definamos Los Conceptos Y Principios Por Los Que Estamos Pasando No Dejemos Lo Que El Obre Dejemos Lo Que El Obre Es Típico Siempre En nuestra Oración Le queremos Decir A Dios Cómo Obrar Cómo Hacer Las Cosas Amigo Hermano No Funciona Así Dios Sabe Lo Que Está Haciendo Y Si Dios Sabe Lo Que Está Haciendo A Mí Solo Me Toca Confiar En Él Amén Dile Su Vecino Dios Es El Que Obra No Tú Yo No Voy A Ser Que Va A Predicar Vas A Ser Tú Le Vas A Predicar A Tu Vecino Hoy Porque Así Ya Vamos A Hacer Dos Que Le Vayan A Que Gordo A Tu Vecino Yo Y Tú Mira Lo Que Dice Isaías 45 9 Al 11 Recuerda Quien Es El Que Obra En Dios Dejemos Lo Que Él Haga Dice Pobre De La Vasija De Barro Que Se Pone A Discutir Con El Que La Hizo Dice Hermano Estaba Eso En La Biblia Si Esto No Es Nuevo Esto De Querer Decirle A Dios Que Hacer Cómo Hacerle Cuando Hacerlo Esto No Es Nuevo Esto Es Un Problem Del Ser Humano No Dejamos A Que Dios Obre Nosotros Queremos Decirle Cómo Cuándo Dónde A Qué Horas Nosotros Queremos Tener El Control De Cómo Él Va Obrar Cuando Lo Va Hacer Pero No Funciona Así El Que Está Obrando Es Él No Nosotros A Nosotros Solo Nos toca Ir Con Nuestro Desorden Y Decirle Señor Dale Sentido A Mi Desorden Sé Que Tú Puedes Obrar Sé Que Tú Puedes Hacer Algo Que Yo No Estoy Viendo Sé Que Puedes Hacer Algo Que Está Ajeno A Lo Que Yo Estoy Asimilando Dice Pobre De la Vasija De Barro Que Se Pone A Discutir Con El Que La Hizo Dice Siendo Que Es Una Vasija Como Cualquier Que Dice Otra Sabes Que Cuando Tú Ponemos A Discutir Y Decirle A Dios Cómo Cándo Dónde Hasta Como Que Creemos Tener Un Sentido De Superioridad A Tu Vecino A Tu Vecina Como Que Nos Creemos Más Especiales Que Cualquier Otro Ser Humano Hermano Hermana Todos Somos Iguales Ante Los Ojos De Dios Si Por Eso Es Que Isa Decía Pobre La Vasija Que Se Pone A Discutir Como Si Fuera Una Vasija Especial Es Una Vasija Igual Que Todas Las Vasijas Hecha Por El Alfarero Amén Entonces Pero Cómo La Describe Pobre De La Vasija Que Se Pone A Discutir Con El Que La Hizo Es Una Vasija Como Cualquier Otra Que Tiene De Especial Que Tiene De Especial Y Dice Y Pregunta Acaso Dice La Arcilla La Arcilla Es La Barro La Masa La Plastilina Dice Acaso Dice La Arcilla Al Que La Trabaja Que Es Lo Que Haces Señor Que Estás Haciendo En Serio Quieres Que Dios Le De Sentido A Tu Desorden Deja Que Lo Haga Deja Que Lo Haga Amén Pero Es Que Sabrá Lo Que Está Haciendo En Serio Estás Preguntando Eso En Serio Estás Preguntando Que Si Dios Sabrá Lo Que Está Haciendo Por Eso Es Que Le Dijo Cómo Es Que La Plastilina La Arcilla Le Dice Que Es Lo Que Haces O No Te Quedó Bien Lo Que Hiciste Señor Ya Merito Le Daba Pero No Le Diste Ya Híjole Señor Fíjate Las Palabras De Isaías Fíjate Las Palabras Queremos Que Dios Le De Sentido A Nuestro Desorden Tenemos Que Confiar Plenamente En Dios Y No Cuestionarlo Eso Es Lo Que Está Diciendo El Profeta Dice No Cuestiones A Dios No Cuestiones Quítate De Tu Vocabulario La Frase Porque A Mí Quítate Esa Frase Si Yo En Mi Discipulado Les Enseño A Los Que Están Conmigo Tenemos Que Practicar En Quitarnos Esta Frase Porque A Mí Cuando Tú Dices Porque A Mí Es Como Decir Que Tú Eres Especial En Comparación De Los Demás Decir Porque A mí O sea Y Tú Qué Tú Eres Un Ser Humano Igual Todos 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 De ¿Por Tú No Amén A veces Nos Creemos Plastilina Fresa Porque A mí Porque No Porque No O sea Que Tienes Tú Especial Porque Tienes Ojos Azules Y Yo No O sea Si Espero Que Nadie Tenga Ojos Azules Aquí Este Pero Me Entiendes O sea Porque No O sea No te Creas Superior A los Otros Seres Humanos Como Que A ti No Te Puede Como Que En tu Vida No Puede Haber Desorden Vivimos En un Mundo Quebrado Vivimos En un Mundo De Desorden Va Haber Desorden En Nuestra Vida Pero Tranquilos Dios Hace Sentido De Nuestro Desorden Amén Y le Dice No Andes Preguntando Qué Es Lo Que Haces O No Te Codó Bien Lo Que Hiciste Y Que Dicen El 10 Pobre Del Hijo Que Le Dice A Su Papá Por Que Me Engendraste Habrá Habrá Si Seres Humanos Que Le Digan Adiós Por Qué Nací Por Qué Me Trajiste A Este Mundo Y Pues A Cual Otro Querías Que Te Mandara A A Viste Nuestro Desorden Nos Volvemos Nosotros Mimos También Caóticos Y Decimos Disparates Que No Tienen Sentido Dice Pobre Del Hijo Que Le Dice Su Papá Por Qué Me Engendraste O A La Mamá Por Qué Me Trajiste A Este Mundo Nunca Te Ha Tocado Tener Que Administrarle A Tus Hijos Cuando Avientan Su Rabiete Su Pancho Si No Sé Ni Por Qué Nací Y Por Qué No Naciste Es Punto Como Que Si Tú Tuvieras Algo Que Ver Con ello Si A Dios Le Plaseo Darte Vida Y Le Plaseo Ponerte Aquí Es Porque Tiene Un Propósito Para Ti Pero Mira El Desorden Que Hay En Mi Vida Pues Entrégaselo A Dios Él Hace Sentido Del Desorden Es Su Es Es Dios Hace Sentido Del Desorden Del Ser Humano Tenemos Un Dios Todo Poderoso Y Afortunados Los Que Confían En Él Amén Entonces Que Dice El Versículo 11 Eso Es Lo Que Dice El Señor El Santo Dios De Israel El Que Lo Hizo Es Que Me Van Ustedes Enseñar A Hacer Hijos Orale Están Muy Callados Algunos Fíjate Las Palabras De Dios Diciéndole Al Pueblo Ahora Resulta Que Usted Me Van Enseñar Cómo Hacer Hijos Queremos Que Le De Dios Sentido A Nuestro Desorden Dejemos De Decirle Cómo Hacer Las Cosas Y Dejemos Que Las Haga Porque Las Hace Perfectas Y Podemos Confiar En Él Amén Diga De su Vecino Te Están Hablando Vecina Te Dije Que Te Portaras Bien Y Luego Mira Lo Lecciones Sobre Lo Debo Hacer Híjole Mano Esta Palabra Está Dura No No Está Dura Estamos Aprendiendo A No Cometer Los Mismos Errores Porque Dios Quiere Ser Un Dios Poderoso En Tu Desorden Dios Le Quiere Dar Sentido A Tu Desorden Mira Cuando Dios Le Amén Está De Acuerdo Número Uno Entonces Nosotros No Le Podemos Decir A Dios Cómo Hacer Las Cosas Si Estás Tomando Notas Para Que Dios Le De Sentido A Tu Desorden No Quieras Decirle Cómo Hacer Las Cosas Él Sabe Cómo Hacerlas Amén A Fin De Cuentas Cómo Obra Dios A Favor De Nosotros Si Regresamos A Romanos 8 28 Si Lo Puedes Poner Otra Vez Cómo Es Que Dios Obra A Favor De Nosotros Dice Ahí Sabemos Que Dios Obra En Toda Situación Para Qué Para El Bien Para El Bien Entonces Cómo Obra Dios A Favor De Nosotros Para Bien Cuantos Creen Esta Palabra Dios Siempre Obrará En Bien A Favor Tuyo Dios Nunca Nunca Obrará Un mal A tu Favor No Puede No Puede Dios No Puede Obrar Un mal A tu Favor Dios Siempre Obrará Bien A tu Favor Mira lo Que dice Mateo 7 11 Pues Si Ustedes Aún Siendo Malos Saben Cómo Darle Cosas Buenas A sus Hijos Imagínense Cuánto Más Dispuesto Estará Su Padre Celestial A Darles Lo Que Le Que Dice Pidan Yo Quiero Preguntarte Algo Que Le Pides A Dios En Medio De Tu Desorden Lo Bueno O No En Medio De Tu Desorden Tú Le Pides Lo Bueno A Dios Amén Podemos Tener La Plena Confianza Que Cuando Dios Empieza A Obrar Y Darle Sentido A Nuestro Desorden Él Lo Hará Bien Él Obra A Favor De Sus Hijos En Bien Tal vez No Es Lo Que Tú Estés Pensando Tal Vez No Es Como Tú Lo Estés Imaginando Pero Puedes Tener La Certeza Que Lo Que Dios Está Haciendo Es De Acuerdo A Lo Que Él Llama Bueno Esa 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 Te Te Pide Un Carro Convertible Deportivo Si Te Pide Un Carro Deportivo Un Carro Convertible A Los 15 Años Y Tú Como Buen Padre Queriendo Ser Buen Padre Le Das El Carro Sabes A Eso Se Le Llama Negligencia A Eso Se Le Llama Negligencia Sabes Yo Tal Ver Lo Que Le Daría Una Bicicleta O Tal Vez Yo Soy El Que Lo Muevo Porque Porque Yo No Voy Arriesgar La Vida De Mi Hijo De Mi Hija Que Se Estampe En Un Carro Deportivo Convertible Entonces Mi Hijo Me Dice Eres Un Mal Padre Porque No Me Das Lo Que Yo Te Pedí No 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 Yo Te Estoy Dando Lo Que Sé Que Es Bueno Para Ti Si Tú No Me Tienes La Confianza De Que Te Estoy Dando Lo Bueno Ese Es Asunto Tuyo Me Estás Entendiendo Eso Es lo Que Está Sucediendo En Nuestras Oraciones Con El Señor Le Estamos Diciendo Señor Quiero Que Obres Lo Bueno En Medio De Nuestro Desorden Quiero Que Le Des Sentido A Nuestro Desorden Dios Lo Está Haciendo No Lo Hacer Como Tú Lo Esperas Lo Va A Hacer Como Él Sabe Que Es Bueno Amén Él Sabe Y Tengo La Confianza Que Él Sabe Lo Que Es Bueno Él Nunca Va A Orar Mal Hacia Mí Dice Dice Jesús Si Ustedes Siendo Malos Miren Miren Como Jesús Razona Esto Con Sus Seguidores Dice Si Ustedes Siendo Malos Dan Cosas Buenas Cuanto Más Nuestro Padre Es Decir Si Ustedes Tienen Que Hacer Un Esfuerzo Sobrenatural Para Dar Lo Bueno La Naturaleza De Dios Es Dar Lo Bueno Esa La Naturaleza De Dios Que Dijo El Mismo Señor Y Lo Hemos Visto Anteriormente Dios Solo Mi Padre Es Bueno Si El Padre Si Dios Es Bueno Lo Único Que Puede Fluir Del Padre Es Lo Bueno Cuando Dios Le Da Sentido A Tu Desorden Lo Está Haciendo Bien Es Bueno Es Bueno Que No Esté Resultando Como Tú Tenías Idea Ese Es Otro Asunto Hermano Ese Es Otro Asunto Por Eso El Padre Nuestro Nos Enseña Hágase Tu Voluntad Y No La Nuestra Es decir Que Dios Le Va Dar Sentido A Tu Desorden De Acuerdo A Su Voluntad No La Nuestra Y Como Le Está Dando Sentido De Acuerdo A Su Voluntad Yo Puedo Estar Confiado Que Eso Es Bueno Amén Esa Es La Confianza Del Hijo Con Su Padre Cómo Es Que Dios Le Va Empezar Dar Sentido A Nuestro Desorden Número Uno Deja De Decirle Cómo Hacerlo Número Dos Ten La Confianza Que Lo Está Haciendo Bien Tal Y Como Él Lo Está Realizando Lo Llama Bueno Amén Número Tres Con Quienes Está Dispuesto Dios Hacerles El Bien Con Quienes Está Dios Dispuesto Hacerles El Bien Si Te Regresas A Romanos 8 28 Dice Por Ahí Que Sabemos Que Dios Obra En Toda Situación Para El Bien De De Lo Que De Los Que Lo Aman Con Quienes Está Dispuesto Dios Hacerles El Bien A Quienes Lo Aman Amén A Quienes Lo Aman Otra Manera De Interpretar A Quienes Lo Aman Es A Los Que Obedecen Su Voluntad Amén Si Yo Me Acuerdo De Chiquito Mami Te Amo Te Amo Y Me Ya No Me Digas Te Amo Pórtate Bien Si Aquí Está Pregúntenle Todavía Me Lo Dice Si A Poco No A veces Mami Mami Te Amo Papi Papi Te Amo Pórtate Bien Verdad Haz Lo Que Te Estoy Diciendo Entonces Cuando La Biblia Nos Enseña Que Dios Está Dispuesto A obrar Darle Sentido A nuestro Desorden Pero Dice Ahí A los Que Lo Aman Es Decir A los Que Están Dispuestos A Obedecer A Dios Mire Lo Que Dice Juan 14 15 Dice Si Me Aman Obedecerán Que Mis Mandamientos Mira Yo sé Que Esta Frase Pudiera Sonar O Interpretarse Como Una Frase Así Medio Condicional Si Me Amas Obedece Mis Mandamientos Y Pudiera Ser Así Como Que Muy Tajante Muy Condicional Pero La Realidad Del Asunto Es Que Esta Frase Está Definiendo Cómo Nosotros Sus Hijos Podemos Mostrar Confianza En Dios Cómo Muestras Confianza En Dios Obedeciéndolo Es La Única Manera Mira Es El Medio De Nuestro Desorden Que Tendemos A Dejar De Obedecer A Dios Y En Ocasiones Hasta Maldecir No Está Afuera Lo Común Personas Y no Te estoy Hablando Personas Sin Fe Cristiana Te estoy Hablando De Personas Con Fe Cristiana Es Muy Común Ver Cómo El Medio De Su Desorden Empiezan Empiezan A Desobedecer A Dios Y En Ocasiones Hasta Maldecirlo Te Recuerdas La Esposa De Job Pobrecita No Se Fue Con Una Mala Reputación De Esta Tierra Te Acuerdas De La Esposa De Job Que Hizo Cuando Ella Empezó A Ver El Desorden Que Había En La Vida De Su Esposo Te Acuerdas Lo Que Le Dijo Te Acuerdas Las Palabras Sabias De La Mujer Si Te Acuerdas Por Las Palabras Que Recordamos A Esta Mujer Si Si Te Recuerdas Que Dijo Que Dijo Lalo Te Acuerdas Lo Que Le Dijo Que Le Dijo Maldice A Tu Dios Y Muérete Y Que Dijo Job No Acaso Solo Recibiremos El Bien Y No El Mal Si Dios Así Lo Ha Permitido Es Que Eso Llama Bien Y Dios Tendrá Su Propósito Y Puedo Seguir Confiando En Él Y Sigo Obedeciendo Lo Que Me Pide Afortunadamente Afortunados Afortunados Los Que Confían En El Señor Amén Pero Es Triste Es Triste No Mire No Te Extrañes No Es Extraño Ver A Un Creyente Yo Sé Que Esto Es Triste Pero Que De Repente Cuando Está Pasando Por Su Desorden Va Y Se Refugia En El Alcohol Va Y Se Refugia En El Alcohol Se Ponen Unas Borracheras Por Todo El Mal Que Les Está Aconteciendo No Es Extraño Ver A Un Creyente Que Va Y Se Vuelve Enredar Con Drogas O Vuelve Y Se Enreda Con Inmoralidad Etcétera Cuando El Desorden Invade Su Vida Es Precisamente El Medio Del Desorden Que Debemos Seguir Obedeciendo A Dios Porque Es El Medio Del Desorden Cuando Tú Decides Obedecer A Dios Que Estás Mostrando Que Le Tienes Confianza Amén Si Cuando Hay Desorden Muchos Cristianos Dejan De Buscar Hacer La Voluntad De Dios Como Una Forma De Rebeldía De Rabiate De Ah No Estás Permitiendo Esto En Mi Vida Bueno Ahí Te Va La Mía Hermanos A veces Si Somos Así A veces Si Somos Así Y Tal Vez Tú Conozcas A Alguien Que Ahorita Está Pasando Por Un Desorden En Su Vida Y Lo Que Menos Quiere Es Hacer La Voluntad De Dios Porque Cree Que Dios Le Falló Es Triste Porque Dios No Le Ha Fallado Porque Dios Es Perfecto Dios No Falla Dios Es Bueno Todo El Tiempo El Asunto Es Que Nosotros Le Queremos Decir A Dios Cómo Hacer Las Cosas Y Las Cosas No Son Así Entonces Dijo Él Está Dispuesto Pablo Le Dice A La Iglesia De Roma Él Está Dispuesto A Hacer El Bien A Quienes Lo Aman Es Decir Para Que Dios Le De Sentido Desorden No Podemos Dejar De Confiar En Él Esta Confianza Solo Se Puede Reflejar Por Medio De Nuestra Obediencia Por Eso Es Que Job Le Dijo Te Equivocas Serás Mi Esposa Serás Mi Ayuda Y Doña Aunque En Este Momento No Estás Hablando Como Ayuda Y Doña Estás Hablando Como Una Mujer Tonta Cómo Me Depositar Mi Confianza En El Dios Vivo En El Que He Creído Y Pablo Le Sigue Diciendo La Iglesia Sabemos Que Toda Situación Romanos 8 28 Vuelve A Decirle Pablo Toda Situación Para El Bien De Los Que Lo Aman Los Que Han Sido Llamados Por Dios De Acuerdo A Que Dice De Acuerdo Al Propósito De Quién De Dios Tú Y Yo Hemos Sido Llamados De Acuerdo A Un Propósito Al Propósito De Dios Nosotros Tenemos Una Idea De Como Quisiéramos Que Las Cosas Se Ordenen En Nuestra Vida Pero Si Te Dijera Que La Mayor De Las Veces Nuestros Planes No Son Los Planes De Dios Y Está Bien No Hay Problema Porque Los Planes De Dios Son Perfectos Son Maravillosos Son Más Grandes De Lo Que Yo Me Pudiera Imaginar Esa Es Mi Confianza